El hombre debe creer 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 Por una vieja muera Que me vienes con el camino Que quieren por lo que quieran Yo ya me estuviera muerto Ahora que me encuentro aquí Y no sé ni a dónde voy Y no sé ni a dónde voy Ahora que me encuentro aquí Ahora que me encuentro aquí Y no sé ni a dónde voy Y no sé qué a dónde voy Ahora que me encuentro aquí Y me para garantir Mi vida lejos estoy Mi vida lejos estoy Y no sé ni a dónde voy Quiero patrido Ahora ya tenemos salvante, madero, compadrino, sapanero, eso. Madre, sigo sabiendo, sabroso. Madre, sigo 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 sabroso. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¿Está bien? ¿Estás todo mucho? ¿Estás esperando? ¡Ahí está! Ahora vamos a poder estar perfecto más bien Vamos a hacer un pasito ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok, bien, bien! ¡Vamos a llevarles por ahí! Nos vemos en el repertorio de Bellitos en el Bernardo del Río de Guapajito de Altaño para que los zapatéis se abrazó ¡Se llama Guapajito de Macho, papaditos! ¡Se la enviamos! ¡Aguila de 16! ¡Eso! ¡No! ¡Se llama Guapajito de allí! ¡Aguila de 16! ¡Eso ya va a la fiesta para bailar! ¡Quierce cuando te uno! ¡A las muchachonas de los amigos que mueve el timón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!